Amor Recio, Anónimo Goyero, título de la canción Canero, Recio y Veguero. A la candidatura de Anónimo Goyero, Lenny López. Catedral de Coquijón y Reguero, Lenny López. ¡Ay!, en el Señor tan bonito en mi vida con el caro de los dos, en la Lé conquista y un tec en ti. ¡Ay! ¡Ay! ¡En el Señor tan bonito en mi vida con el mar redondo en la ley que hay un tres de mí! La que junta a Berto Barco, hoy la tigra temala que rompe los zorranos que merezco en la economía. Mucho camino en los panos, en la vuelta de la rincon la búsqueda en nuestro llano. Tanto a Berto gigante, como chile de un samaro, cantando a machinos que para volarme en la hogar o cargando a la energía. De mi terro puño ha salgado, la mano sobre mi pez a todas partes que ando y en cada lugar que vi, mi berto queda grabado. Quienes la llanura, la imagen le canta en la calle de estampa floreciente. Le parece la el santo, ya no viste los míos, dentro del pecho te cargo, me das la inspiración. Y yo te sigo cantando como algo para pagarte todo lo que tú me has dado. Me regalaste el espíritu, con la que ando pagando. ¿Dónde era que se me enfrentes? ¿Dónde vas desde abajo? A cada sitio que llego, mi carta me galopando. Y la imagen es la negra, que se la siguen esperando. Versita de liki-liki, o caminzo miembro ríos cuando llega una parranda. Escuchas el comentario, llevo la migra y sus leyes, y la patrón se adelanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!